Y nos vamos con nuestro próximo invitado, asesor jurídico de la gobernación del Chaco, Pablo Valeriano, va a estar conversando con nosotros sobre estos acuerdos con la gobernación sobre el tema del IDH. Vamos a ver si ya está con nosotros, le damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Liliana. Buenas tardes, estimado Rodrigo. Vas a disculpar, te hemos hecho esperar, pero bueno, has visto, hemos tenido entrevistas largas sobre el tema de la pandemia que está tremenda. Pablo, queremos consultarte y muchas gracias por tu paciencia y tu deferencia para esta entrevista. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Se ha llegado un acuerdo entre el gobierno autónomo regional del Chaco, la gobernación? Contanos cuál es el punto de vista del gobierno autónomo regional del Chaco, del cual tú eres parte. Sí, después de, podríamos llamar, dos jornadas. Una primera jornada que ha concluido el día 2 de diciembre, donde hasta ese momento no había acuerdos claros, pero sí había posiciones claras de ambas entidades territoriales autónomas. Posteriormente, se ha tenido la reunión del día de ayer en la Ciudad de La Paz, donde estas dos posiciones claras de ambas etas han llevado a encontrar puntos de encuentro. Y es así que, por ejemplo, se ha establecido de que el gobierno autónomo departamental de Tarija va a transferir ese 45% del IDH que le corresponde al Chaco de una forma, podríamos entender, de inmediata a que reciban los recursos. Se ha puesto un plazo que no va a superar las 72 horas desde que se reciben los recursos y se va a transferir al Chaco, por un lado. Y por el otro lado, el Chaco ha aceptado costear las competencias concurrentes, como, por ejemplo, títulos de bachiller, seguridad ciudadana, el tema de prediarios, el tema de bono de vacunación, dentro de la jurisdicción territorial del gobierno autónomo regional de Gran Chaco. Que estos eran gastos, entiendo yo, Pablo, que se estaban pagando con el otro 55% en el territorio del Chaco, ¿no es cierto? Sí, había algunos que sí eran pagados con el 55%, como el tema de prediarios. Pero había otros que, de alguna forma, ya se comenzaban a materializar, como, por ejemplo, el traspaso a la policía boliviana, ya en el tema de seguridad ciudadana. Pero ahora, de alguna forma, se están poniendo en limpio estas actuaciones, ya, y tienen un marco. Ese marco es el convenio intergubernativo o acuerdo intergubernativo que han celebrado ambas etas. Algo que debemos dejar bien en claro, Rodrigo, es que hace falta profundizar la autonomía con algunas normas. Y esta, cabalmente, es la ley que establezca la asignación o transferencia de competencias concurrentes. Así lo ha establecido la Constitución Política del Estado en el artículo 297. Y también la sentencia constitucional 255, quebrado 2012, donde exhortan a la Asamblea Plurinacional a emitir este tipo de leyes que vayan a profundizar y fortalecer la autonomía. ¿Cómo evalúas? ¿Cuáles son los pasos a seguir en este diálogo entre el gobierno departamental y el gobierno autónomo regional del Chaco? Pienso que... ¿Qué va a pasar ahora? Vienen escenarios que tienen que llevarnos cabalmente a construir este Estado con autonomías. Por ejemplo, viene un escenario donde tiene que pragmatizarse los cobros, las deudas pendientes, en una especie de conciliación de cuentas hasta el 31 de enero del 2021. Obviamente que estas cuentas siempre tienen que estar respaldadas, documentadas y demás para exigir el cobro. Pero más allá de ello, estimado Rodrigo, hay otros temas que sí nos interesa profundizar. Por ejemplo, la creación del CERES. Porque creemos que esta pandemia, que ya tiene cuatro olas, ya obliga a que las políticas públicas tienen que estar no solo diseñadas, sino también ejecutadas en un ámbito territorial, en armonía con sus niveles de gobierno y demás. Entonces... Ahora, sobre ese tema, por ejemplo, Pablo, yo creo que vos sabes que gran parte, por ejemplo, de los pacientes que están en terapia intensiva del Hospital San Juan de Dios en Tarija, vienen del Chaco, especialmente Yacuiva. Se ha hablado mucho de ello, estimado Rodrigo, pero el frai quebracho cabalmente, estimado Rodrigo, tiene instalaciones que le dan a la ciudadanía chaqueña esta certeza de ser atendidos en el Chaco. Por ejemplo, Rodrigo no se lo ha querido anunciar con bombos y platillos, pero sí, ya está en un periodo de prueba que más o menos va a oscilar más de 20 días, la puesta en marcha, como te comenté en alguna otra entrevista, de la planta generadora de oxígeno, una de las más grandes del país, ya que ha comprado la ISEM. Esta planta generadora de oxígeno da certeza a los pacientes que se internen en el frai quebracho de que al menos el oxígeno es un insumo que va a existir en la provisión. Ya eso hasta un par de meses atrás no había esa certeza y había que comprar oxígeno de Sucre, Tarija, Santa Cruz y demás. Hoy en día no. Hoy en día es un complemento, si vale en términos, a la atención en salud pública que está ahí. Además, hay equipos de atención UTIs, ya que también están dentro del frai quebracho, es una infraestructura que converge, pero pienso que no es el momento de discutir quién está mejor preparado, lo que sí pienso que es necesario entender de que para avanzar y fortalecer mucho mejor este sistema de salud, es necesario avanzar en la creación del CERES regional. Ya hay el marco normativo que da pie con la modificación a la ley marco de autonomías, ahora hay que avanzar en ese diseño institucional y darle esa certeza y garantías al pueblo chaqueño inicialmente, pero por qué no decir que también de Tarija, o sea, del resto del departamento, lleguen al Chaco, por ejemplo de Entre Ríos y demás. Creemos que la salud no debería tener colores ni miramientos de dónde uno viene y de dónde uno nace. Hay que estar lo mejor preparados porque esto requiere el esfuerzo de todos. Y te lo digo en experiencia, Rodrigo, que cuando agarré el COVID en la tercera ola tuve que ser evacuado a La Paz y si no tenía los insumos en La Paz hoy no estaría conversando en esta entrevista. O sea, me siento un privilegiado de Dios porque me ha dado una oportunidad más y esa oportunidad la queremos gastar y dar siempre en el bienestar de la ciudadanía. Bueno, así es. Gracias, gracias, Pablo, por estar con nosotros. Bueno, vamos a hacer seguimiento. Ojalá que realmente haya una mejora en las relaciones de la autonomía regional del Chaco con la gobernación de Tarija. Muchas gracias, estimado Rodrigo. Muchas gracias, estimada Liliana. Exhortar a toda la población por su intermedio de que le pongamos el hombro a esta lucha y poniéndole el hombro escabalmente buscando las vacunaciones de forma oportuna. Con una vacunación uno tiene mayores posibilidades de poder continuar en esta vida. No desprendernos jamás de la fe en Dios. Orar sobre todo y ante todo en cada una de estas luchas y pedir siempre por cada uno de los que están enfermos, de la población que es pariente de los enfermos y de la población que así no sea pariente puede ser contagiada. Solo nos puede librar nuestra fe en Dios por intermedio de su Hijo Jesucristo. Dios los bendiga, Liliana, Rodrigo y siempre los guarde. Un saludo. Gracias. Gracias, Pablo. Bueno, ahí está. Gracias.